COMO ESTAN GENTE DE YOUTUBE y bienvenidos a este video de canal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¡Que bueno gente! ¡Que bueno! ¡Bueno gente! ¡Feliz viernes gente! Espero que tengan un fin de semana espectacular Gente, que la pasen bomba a full Y nada gente, ya saben, yo soy Will Y esto es Will The Best ¡Así que empecemos! Muy bien gente, lo primero que tengo que decir es que Rene Quiroga gente, va a... ayer y ayer Tuve una reunión con los manotales del Club, donde va a lanzar una Promoción para los ciencias de Visterman Para que haya más apoyo, para que haya más aliento En cada partido de Visterman Así que va... ayer y ayer Tenía una reunión donde iba a lanzar Una promoción, una propuesta A ver si la aceptaban o no Yo creo que ahora sí la van a aceptar Porque para que... para que haya más apoyo del club De la hinchada Obviamente tienen que aceptar Así que ya tenemos gente, yo les voy a estar informando de eso Y bueno gente, en otras noticias Se confirmó, está 100% confirmado Gente, jugaremos en Sucre Por la conmigo Libertadores Del local, gente El Estadio Patria será nuestro nuevo estadio Provisionalmente por la Libertadores Gente, como ya sabrán El Estadio Félix Capriles Están en remodelación Y no pues... El Estadio Patria va a ser nuestro... Nuestro... Estadio... Por ahora de local Así que esperamos que nos vaya bien Que nos vaya todo full Que... Que el Señor nos acompañe siempre Que tú, tú, tú nos acompañes siempre Y nos dices tu apoyo ¿No? Y bueno gente, otras noticias Así que... Gente, un aplauso Eh... Visterman 2020 Es campeón, gente Salió campeón el día de ayer Así que gente, un aplauso, un aplauso Por... Hasta allá para terminar Les tengo que dar una noticia gente Eh... Damián Licio Eh... No... No contará con sus servicios Para el Club Bolívar Como ya sabrán Eh... Damián Licio se fue a Bolívar Eh... Estaba un oriente petrolero Por lo que se fue a Bolívar Y en Bolívar le dijeron Que no contaría con sus servicios Eh... Esto no es nada oficial Ni hay rumores ni nada Es solamente... Es... Es una propuesta mía Pero me gustaría que Damián Licio Pertenezca al Club Visterman ¿No? Sería un gran aporte para el club Para mi parecer Opinión personal Como siempre les digo Para mi sería un gran aporte A ver ya que hace el club No ver si lo... Si lo... Si lo tienen en carpeta o no Para mi... Para mi... Opinión personal Sería un gran... Un gran aporte Y bueno gente Para terminar les quiero decir Dos cositas gente La primera Que me sigas en mi Instagram gente Porque si no me sigas en mi Instagram No va a ser que haces siendo mis seguidores No va a ser que mover Como me sigas en Youtube Y no en mi Instagram A ver Como no? Aquí les dejo mi Instagram gente Y en la descripción también Vaya de pinche me siganme gente Eh... Lle ayer no van a tener videos gente Mil disculpas Mil disculpas Solo no van a tener videos Porque como sabrán Yo bailo caporales El día de mañana Eh... Es la freca navalera Aquí en Cochamba Bolivia Así que voy a estar Fue lo ocupado Fue lo ocupado Así que... No voy a poder subir videos Pero el día domingo Ya vamos a volver con todo Con la normalidad y todo Bueno gente Espero que les haya gustado el video Ya saben suscríbanse Para más gente Muy importante suscribirse Que pasa con las suscripciones gente Nos están apoyando por likes Y donde las suscripciones gente Porfa Suscríbanse Un like Si les gustó el video Y saben como siempre Me olviden mucho Y nada yo soy Willy Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Bye